Bueno, sin duda que nosotros como Departamento de Salud Municipal estamos preocupados de lo que ocurre no solo en nuestra comuna, sino que en el país en general. Estamos viendo hoy día la vacunación que se está realizando el personal de salud que va a trabajar, que trabaja en un SIUTI. La verdad es que nos parece muy bien que se parte, digamos, por este grupo tan importante de personas que está expuesta día a día a la infección del COVID, ¿cierto? En una segunda etapa viene nuestro equipo ya de salud municipal y esperamos dentro del mes de enero poder estar ya procediendo a la vacunación de nuestro personal. Bueno, destacar que nuestro equipo claramente tiene un compromiso con la comunidad, con los ciudadanos de la comuna de Temuco y están empeñados en desarrollar las acciones de salud de la mejor manera posible y con la continuidad y oportunidad que se requiere. En estas fiestas estamos permanentemente trabajando. Vamos a estar con nuestro servicio de urgencia SACU, de los consultorios Pueblo Nuevo, Villa Alegre, amanecer atendiendo en horario de 8 de la mañana, 23.30 horas, de manera continua, y en nuestro servicio de urgencia de alta resolución de Pedro de Valdivia y de Labranza, las 24 horas. Destacar que ahí están nuestros profesionales trabajando y desarrollando su labor de salud permanentemente, de tal manera de que no solo detectar aquellos pacientes que eventualmente puedan tener síntomas de COVID, sino que en general las patologías de urgencia que así lo requieran y que sean oportunamente atendidas. Director, es tremendamente interesante lo que usted nos está mencionando respecto a los horarios de atención de estos servicios de salud municipal, porque de alguna manera descongestionan el hospital Hernán Enrique o el SAR de Miraflores, que son los que generalmente la gente llega a esos lugares a pedir ayuda. Bueno, así es, estamos desde el inicio de la pandemia en una red integrada, con todos los servicios de salud aquí en la provincia, y no solo en la provincia, sino en la región y en el país. Están todos los servicios integrados, por lo tanto, se ha generado lo que yo creo que debió haber sido todo el día, digamos, un nivel de coordinación y un nivel de organización del sistema sanitario del país bastante eficiente y que nos permite conversar con cada uno de los actores, no solo de la comuna, sino de la región, junto con los servicios de salud y la serenidad de salud, de tal manera de poder generar una coordinación eficiente y poder entregar las prestaciones de salud de la manera más oportuna. En esa línea, ¿cuál es la experiencia que se tiene respecto de consultas que hace la comunidad, Carlos, precisamente en fiesta de Navidad o de fin de año? Bueno, históricamente las consultas en años anteriores tienen que ver más que nada con enfermedades gastrointestinales y accidentes domésticos. Es muy frecuente lo que ocurría en años anteriores. Esperamos que en este año la situación sea un poquito distinta respecto de que hay un poco más de sensibilización en cuanto a la presencia de síntomas de COVID. Especialmente la consulta respiratoria la hemos tenido bastante aumentada en estos días y tiene relación probablemente tal con los primeros síntomas que son detectables por los pacientes en cuanto a que, por ejemplo, el dolor de cabeza, la fiebre, dolores musculares, a veces pérdida del olfato, pérdida del gusto, los pacientes los están asociando y están consultando para determinar o hacer el diagnóstico diferencial si es COVID o no es COVID. Entonces, estamos trabajando con nuestros equipos para poder incentivar a las personas que concurran oportunamente. La idea es que efectivamente sea el equipo el que determine si esta sintomatología es propia o no del COVID. Y así poder detectar de manera precoz y evitar las complicaciones que la enfermedad trae. Y obviamente lo que queremos es que las personas, ojalá, ojalá no tengan la enfermedad y más que nada mantengan las medidas de prevención respecto al contagio. Ojalá que las personas en estas fiestas permanezcan en sus domicilios, celebren en familia, no concurran a la segunda vivienda. El uso de la mascarilla, especialmente cuando hay presencia de adultos mayores o personas que tienen algún grado de vulnerabilidad respecto a la enfermedad. Y obviamente el lavado de manos, que es importantísimo para evitar el contagio de las personas de nuestra comuna. Esas son medidas fundamentales y estamos apuntando a eso. Y solicitar obviamente a los usuarios, van a estar los servicios de urgencia efectivamente atendiendo, concurrir con la debida antelación y oportunidad para que podamos hacer el diagnóstico diferencial si es COVID o no es COVID. Vamos a estar tomando también el hisopado nasofaringeo, el más conocido como PCR, ¿cierto? En todos nuestros consultores, en todos nuestros servicios de urgencia. Y además de eso, vamos a estar trabajando el día sábado con nuestras clínicas móviles, nuestros dispositivos móviles en dos sectores de la comuna, ¿cierto? En la plaza de armas y vamos a estar en el supermercado a cuenta del sector Pedro de Valdivia, casi al llegar a Javiera Carrera. Estamos las 24 horas trabajando con nuestros equipos. Están permanentemente asistiendo a las personas y yendo a los domicilios, especialmente trabajando con nuestros pacientes postrados que no pueden asistir a los centros de salud y con aquellos pacientes también que requieren de la concurrencia de nuestros equipos a propósito que están ya con la infección del COVID contagiado. Así es, Carlos. ¿Algún teléfono de contacto donde la gente pueda saber si hay atención en algún momento determinado? Mira, nosotros lo que estamos pidiendo es que las personas están en nuestra página web todos los teléfonos de cada uno de los centros de salud. Ya no hay que olvidar que son ocho centros de salud que están atendiendo permanentemente. Lo que nosotros le solicitamos a las personas es que concurran, concurran presencialmente para poder hacer el diagnóstico diferencial. Aquí lo importante es hacer el diagnóstico diferencial. Si es COVID o no es COVID. Entonces, lo que pedimos es que las personas efectivamente concurran. Nuestros teléfonos están disponibles en nuestra página web Salud Municipal Temuco si desean contactarse con alguno de los servicios de urgencia en nuestro. Perfecto. Carlos, sé que lo están llamando. Teníamos un compromiso ahí de acotar esto porque usted tiene también actividades. Un feliz Navidad a todos los funcionarios de la salud municipal. Gente también esforzada, primera línea, que ha trabajado intensamente este año. Así es que, y qué buena noticia nos da. En enero comienzan a vacunar la salud municipal. Esperemos que así sea ya a fines de enero, estar con nuestro equipo ya vacunado. Bueno, desearles una muy feliz Navidad a cada uno de ustedes y a cada uno de los ciudadanos de nuestra hermosa comuna. y destacar el trabajo que se está haciendo con nuestros equipos porque la verdad es que hay mucha motivación. Hay cansancio ya a esta altura del año, pero sin duda que estamos haciendo todo lo posible para llegar a toda nuestra comunidad de tal manera de poder generar los espacios de atención necesarios. Un abrazo, director. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias.